Agencia Tegantay Este sitio que anteriormente fue la población de Olón, que está ubicado en la parte norte de Olón, cuenta con 6.8 hectáreas de manglar en documentos, documentos del 23 de mayo del 2002, pero físicamente se ha mermado aproximadamente una hectárea y media. Por las circunstancias que vinieron personas con la intención de hacer casas vacacionales, pero la intención después de hacer casas vacacionales se transformó en una problemática, sabiendo también que uno de los factores importantes para que se mantenga la faja costera son efectivamente los manglares, y también que los manglares convierten el CO2 en oxígeno puro, y eso es lo que nosotros como comuneros, como líderes, queremos que lo sepa a nivel de la parroquia, la provincia y en nuestro país. Especies de mangle negro que fueron devastados alrededor de una hectárea dentro de propiedad privada, por decirlo así, sin embargo dentro del artículo 7 de la ley forestal mencionan que es de interés del Estado poder preservar cualquier tipo de áreas naturales, y más que todo evidenciar un poco de que aquí en esta área se encontraba una especie en peligro de extinción, la especie del cardisoma craso, o congrejo azul, que también pudimos evidenciarlo en el área natural protegida, una especie que está siendo amenazada debido a la pérdida de hábitos. Para nosotros fuera fácil tener una infraestructura grande aquí en este manglar, hacer un hotel grande cuando en el futuro nos va a perjudicar, y también sabiendo que dejamos nosotros para nuestros hijos y los hijos de ellos. Los objetivos de aquella devastación se pueden apreciar con los pequeños hitos que se han colocado, separaciones de terreno, que poco a poco la sociedad con poca conciencia ambiental está tomando pasos muy grandes dentro de áreas naturales, ocasionando el perjuicio de las especies, de las áreas naturales que contamos. Ahí donde están las alcantarillas están como cinco alcantarillas, y esa alcantarilla que vemos ahí conecta desde el río Londo, donde estamos ubicados ahorita, hasta el río Curía, un estero denominado Estero del Mogote. Y la problemática es que cada posesionario, cada persona que compró un terreno en el sector de la playa, convirtió su ingreso no solamente en un camino que pueda ser solamente por necesidad, sino varios de ellos hicieron caminos, es así que existen tres caminos en los cuales nos merma el bosque protector o cangrejal de Olón. Pero nosotros como nativos proponemos que, en parte, hasta donde se pueda, poder que siga su causa el estero del Mogote, y proponerle que solamente sea un camino, y que hasta cierto punto, donde existe una área que fue rellenada con material pétreo, que esa área se convierta en una área para que los cangrejos azules, una de las especies importantes aquí, se trasladen o desoven hasta el mar, hasta la arena. Hemos reforestado gran parte que ven ustedes sembradas aquí entre ellos, este es el mangle rojo, por allá vemos el mangle negro, y en fin, todas estas especies están sembradas. Es bastante preocupante y queremos que la sociedad se empodere y reconozca estos espacios para poder hacer uso debido de las diferentes especies que aquí se mantenían, especies de aves endémicas, aves migratorias, migratorias que, por la pérdida del hábitat, han tenido que emigrar a otras localidades, a otras comunidades con áreas naturales protegidas. Esta parte que denominamos manglar o bosque protector cangrejal de Olón, este bosque protector en el futuro se convierte en un parque, pero un parque ecológico, un parque natural, que vaya acorde con lo que Olón es, Olón pacífico, un Olón ecológico, un Olón con un aspecto natural.